Muy buenos días a todos. Hoy es jueves, día 4 de junio, jueves de la novena semana del tiempo ordinario. Este día celebra la Iglesia la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, el jueves después de Pentecostés. Es una fiesta relativamente moderna, casi posconciliar sin duda alguna e introducida en el calendario litúrgico muy recientemente. Sin duda en España un gran impulso a esta memoria, a esta fiesta se debe a don José María García de la Higuera, que fue junto con Carmen Hidalgo de Caviedes el fundador de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote y fue también rector del seminario, obispo de Huelva, arzobispo de Valencia, profesor del seminario, director espiritual. Un hombre muy vinculado, podemos decir, al sacerdocio, a los sacerdotes con un mimo, con un cuidado especial del mundo sacerdotal. En ese sentido pues tenemos que dar las gracias a él. Bueno, antes de entrar en materia también decir que como todos los jueves, pues es día eucarístico y sacerdotal. Día en que especialmente tomamos conciencia del regalo de la Eucaristía, del regalo de la presencia real del Señor en la Eucaristía, en el Sagrario. Y todo lo que para nosotros supone la comunión eucarística, bien sacramental, bien espiritual, y lo que supone la vida en torno al Sagrario. No dejemos de acudir, no dejemos, si tenemos posibilidad, de acercarnos a la Iglesia y de participar en la celebración de la Eucaristía, aunque estamos, bueno, con ese protocolo de cuidados, de atención, en torno al coronavirus. Pero, bueno, pues no dejemos de hacerlo si podemos, ya digo. Y también decimos que el jueves es día sacerdotal. Es el día en que pedimos especialmente por los sacerdotes, pedimos también por las vocaciones a la vida sacerdotal. Pedimos por los seminaristas y todos los que trabajan en su formación. Pues, como decía antes, en España y en algunos países, celebramos hoy, con categoría de fiesta, a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. La palabra de Dios, en torno a este día, pues gira en torno, mejor dicho, a la Eucaristía y también al regalo del sacerdocio. Una de las lecturas propuestas para el Evangelio es, por ejemplo, Lucas 22, 14, 20. A veces, en esta fiesta también se lee Mateo 26, 36, 42. O sea, hay un elenco de lecturas, en concreto del Evangelio, que pueden ser tomadas como lectura de la fiesta. Nosotros vamos a tomar esta de Lucas 22, 14, 20. Esto es mi cuerpo, esta es la nueva alianza sellada con mi sangre. El Evangelio nos ayuda a pasar desde el sacerdocio de Cristo al de la Iglesia. En la última cena, Jesús nos encargó que celebráramos el memorial de su muerte salvadora. En la Eucaristía, el Señor resucitado, nos hace presente cada vez más, bajo la forma de pan y vino, su donación pascual de la cruz, su cuerpo entregado, su sangre derramada, para que entremos en comunión con Él y ofrezcamos al Padre, juntamente con Él, nuestras propias vidas. La comunidad es la que celebra este memorial, pero lo hace presidida por un sacerdote, presbítero u obispo, que actúa en el nombre de Cristo y le representa visiblemente en y para la comunidad. Cantamos a las alabanzas de Cristo como nuestro mediador y sacerdote, el único y eterno sacerdote. Para gloria tuya y salvación del género humano, constituiste a tu Hijo único y eterno sacerdote, decimos en la oración. Y en el prefacio lo llamamos pontífice de la nueva alianza y eterna, el puente. A la vez nos alegramos de que Dios haya querido hacernos partícipes del sacerdocio de Cristo. Esta participación es doble según afirma y explicita el prefacio de la Eucaristía de hoy. Por un lado, el sacerdocio común de todos los fieles que se han incorporado a Cristo por el bautismo. Ha conferido el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo. Que bien lo destacábamos y lo subrayábamos, sobre todo en los días del confinamiento, cuando decíamos que la iglesia, la iglesia doméstica, se articulaba precisamente en torno a este don, a este regalo del sacerdocio común de los fieles. Y que en la propia comunidad familiar, pues estamos llamados a hacer de ella una iglesia doméstica, como dice el concilio vaticano segundo, donde se reza, se celebra, se ofrece toda la vida y todas las etapas de la vida. Además del sacerdocio común, el sacerdocio ordenado de los presbíteros y obispos. Por eso dice el prefacio, también ha elegido a hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión. Este sacerdocio ministerial se describe con breves trazos. Uno, ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención. Segundo, preparan a tus hijos el banquete pascual. Y tercero, donde el pueblo santo se reúne en tu amor, se alimenta de tu palabra y se fortalece con tus sacramentos. Sobre todo en la Eucaristía, el pueblo cristiano se une a Cristo sacerdote con la reunión, la escucha de la palabra y la celebración de la comunión eucarística. Esa es la finalidad, que toda la comunidad participe de Cristo y de la doble mesa a la que nos invita la palabra y el sacramento. Pero Cristo ha querido que, dentro de la comunidad, algunos participen de un ministerio ordenado personificando al mismo Cristo, pastor y cabeza, y que lo haga para bien de la comunidad entera, siguiendo las huellas del sumo sacerdote. Hay unas frases que son bellísimas, ¿no?, que dice esto. El sacerdote, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, va configurándose a Cristo y así da testimonio constante de fidelidad y de amor. No es extraño que en la oración de esta misa se pida a Dios para los sacerdotes. Concédeles la gracia de ser fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. Necesitarán toda la fuerza de Dios para poder imitar a Cristo sacerdote, el sumo sacerdote, el único mediador que se entregó totalmente por la humanidad. La Eucaristía es memoria, de entrega que invita y incita a vivir como Jesucristo. Esto vale para todo el que participa en la celebración, tanto el celebrante como los fieles, pero especialmente, ya digo, para quien lo preside, para el celebrante. Los sacerdotes son muy conscientes de que llevamos un tesoro en vasijas de barro, nuestras miserias, nuestras flaquezas, nuestros errores y por eso necesitamos de la oración de toda la Iglesia. Pidamos para que sea realidad en sus vidas lo que celebran en la Eucaristía. Esto es mi cuerpo que se entrega, esta es mi sangre que se derrama. Cuerpo entregado, sangre derramada, vida entregada, totalmente dados y expropiados para Dios y para los demás. Lo expresa muy bien en una carta Monseñor Uriarte. Nadie representa fecundamente al siervo en el hecho de darse si no llega a hacerse pan con él para con sus hermanos. De esta forma, la presidencia de la Eucaristía se convierte en un reto, pues lleva consigo el don total de la persona tras las huellas del siervo. El que preside representa a Cristo sacerdote y víctima. No podemos olvidar ese subrayado, sacerdote y víctima. Jesucristo es el único sacerdote que con su sacrificio en la cruz, con su muerte y resurrección, nos ha salvado. Con su vida nos reconcilia con Dios y nos llama a formar parte de su iglesia. Mediante el bautismo todos somos configurados con Cristo, sacerdote, profeta y rey. Nuestra vida es por tanto sacerdotal en la medida en que unida a la suya se convierte en una completa oblación, en una ofrenda al Padre. Pues hoy, y aunque sea barrer un poco para casa, os pido oraciones por los sacerdotes. Este año, pues no hemos podido celebrar como conviene a nuestro patrono, San Juan de Ávila, no nos hemos podido reunir. En torno a esta fecha de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, se celebran en la mayoría de las diócesis el día en que se reúnen los que hacen bodas de plata, bodas de oro, bodas de diamantes si las hubiera, ¿no? Tampoco va a poder ser. No hemos tenido misa crismal propiamente, o vamos, con participación de todos los sacerdotes. No hemos podido tener todavía las órdenes sagradas, que en nuestra diócesis siempre se dan el día, el domingo de Pentecostés. Bueno, hay muchas cosas ahí, ralentizadas, sobre todo en este mundo sacerdotal. Yo quisiera elevar una oración de gratitud a Dios por todos los sacerdotes, que de una forma callada, silenciosa, pues han dado su vida, han entregado toda su vida sirviendo a los demás. Desde la pequeña aldea, donde era difícil llegar y donde a veces no tenían ni lo más elemental para vivir dignamente, hasta los que hace unos días, pues han muerto atendiendo a enfermos del coronavirus y contagiándose ellos mismos. Tantos sacerdotes ejemplares trabajando en la cáritas, moviendo pues todo un río, un derroche de generosidad, ¿no? ¿Cuántos sacerdotes en esa labor callada de los pueblos? Bueno, pues lo que hay que hacer, lo que debe hacer el sacerdote en los sacramentos, pero también acompañar, formar, servir, atender la catequesis, cuidar de los, de la celebración de los matrimonios, en fin, toda una labor realmente muy grande y a veces, ya digo, muy callada, muy silenciosa y poco gratificada, ¿no? Pidamos por todos los sacerdotes que han intervenido en nuestra vida, el que nos bautizó, el que nos dio la primera comunión, el que celebró sacramentos para, para nosotros, eh, eh, vinculados a nuestra familia, en fin, que no dejemos de orar por la santidad y la entrega de los sacerdotes. Y que celebremos, pues dignamente, esta, esta fiesta de este día de hoy, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mucho ánimo para seguir adelante. Seguimos rezando por los enfermos del coronavirus. Seguimos apoyando a todos los que trabajan por su recuperación. Pedimos también, evidentemente, por todos los difuntos, no sólo del coronavirus, sino también los que han muerto de otras causas. Mucho ánimo y adelante. Os quiero. Gracias.